Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hacer estas cajitas con forma de corazón que podrás utilizar en San Valentín para regalar dulces o regalitos a quien tú quieras. Debajo en la caja de información te dejo un enlace para que te descargues estas dos plantillas. Imprímelas y recórtalas por el borde, por el contorno. Vamos a empezar por esta, que es la que tiene ya los textos impresos. La recortas bien bien por el contorno y una vez que la tienes lista, vas a doblar por los pliegues que tienes perfectamente señalados. Cuando hayas doblado todas las solapas, vamos a pegar, yo estoy utilizando este pegamento con forma de cinta, de esta manera, das vuelta la cajita y la pegas así. Una vez que la tienes lista, antes de colocar dulces o regalitos, vas a poner un poquito de papel de seda o crespón dentro para decorarla. En este caso, como la caja predomina el color blanco, yo estoy utilizando el color rojo. Y la relleno de chocolatitos. Ahora vamos a utilizar la otra plantilla, con la que podrás hacer una caja del color que tú quieras y personalizarla como tú quieras. Una vez que la tienes impresa, recorta el contorno y vas a traspasar el contorno o el perímetro en una cartulina del color que quieras, del color que desees. Yo en este caso voy a empezar por una cartulina roja, de esta manera. Y además del contorno, voy a señalizar los pliegues, los extremos, así, para que luego me sirvan de guía y poder señalar los pliegues en mi propia plantilla. Luego la recortas, igual que antes, y vas a doblar por los pliegues que has señalado, siempre teniendo en cuenta que la línea de lápiz o boli te quede hacia adentro, no hacia afuera. Y luego, antes de pegar la cajita, vas a personalizarla con un mensaje en una de las caras. Yo en este caso he puesto te quiero, pero puedes poner el nombre de quien tú quieras o incluso puedes personalizar ambas caras. Y una vez que lo tienes, lo mismo de antes. Pegas la solapa y yo en este caso voy a decorarla con corazones que estoy troquelando con esta troqueladora que tengo. Si no tienes troqueladora, puedes formar corazones simplemente doblando a la mitad un papel blanco y cortando la mitad de un corazón. Entonces, cuando lo abres, te queda un corazón perfecto. Como te he dicho antes, con esta plantilla genérica podrás hacer cajitas del color que tú quieras con cualquier tipo de mensaje totalmente personalizadas. Aquí podrás ver que hice otra en color blanco y el mensaje tan bonito me lo escribió Ainhoa de Travel Lettering. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Como siempre te digo, dale like y suscríbete al canal si no te quieres perder ninguna novedad. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!